INTRO Hey pues bueno gente de youtube como estan este video espero que esten muy bien yo soy Pyrox Y estamos aquí en un nuevo juego que se llama Bueno la supernet de tortugas ninjas En realidad no se como se llama, si pues asi se llaman Las tortugas ninjas, el primer juego que salio para la NES Así que vamos a comenzar un nuevo juego, a ver cuanto duramos Porque la verdad estos juegos eran demasiado dificiles Y bueno, me compre, no se si ya sabian que me habia comprado un joystick Creo que si, no se si les dije en Neo Boberman Pero, me compre un joystick Y es mas facil jugarlo asi Porque en la, en la Con las teclas Es un poco dificil Así que bueno, vamos a comenzar asi A la madre, ja, te la pelas Tu te mueres No voyas cobarde, ok, perfecto La verdad, nunca acabé este juego Nunca, lo alcance a acabar Nunca, lo alcance a acabar Nunca pude, nunca pude llegar hasta el final Es muy dificil la neta Y ustedes saben que, ja, ja, ja Ustedes saben, que si mueres, vuelves a comenzar todo otra vez Y que hueva la neta De hecho, no se si tenga safe state Esta cosa, ay No, 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 no Ja, te la pelaste Ahora morirás, por imbécil Oigan, eso me lo necesito ahorita Vamos por las alcantarillas Y usted, tu que se hace Del otro lado Vamos, vente Ok, no se vino, ah No, hey wey, yo te queria matar Ay, me pegué ¿Por qué no me hizo daño? ¿Quién sabe? Ese hue está bulleado, qué pedo Quítense Ok, vamos para acá Sin problemas Eh, no me dieron, ah, fuck ¿Cómo le hago aquí? A ver, espera Ja ja, la típica trampa de los, ah De los jefes Wow Este huey es más fuerte que todos los demás Y es una chingonería Vente, vente, vente Muerto Oh, sí No, no te la lleves, maldito Ahí desea Vamos con este Mira, los dos más fuertes que se llamasen es este wey Y este wey, estos dos no valen madre Pero bueno, ni pedo Vamos adelante Parampan Esa casa no me importa Lo que sí me acuerdo es el principio Uy, no, que no te maten, wey Ese wey no estaba aquí antes Ey, yo creo que estoy, que estoy haciendo con este wey Ok, ahí te quedaste No, 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 quítense, 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 cabrones No Uy, no sé cómo lo maté de espaldas Pero bueno, yo quiero, ahora sí quiero la pizza Gracias Días Pan, para, pa, 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 pa Uy Ja, te la pelas Aquí venía alguien Oh, sí El sapito Este wey, eh, eh, eh Es un puto Ta, 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 ta Te la pelas Vamos adelante Írdate 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 Ja 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 Morirás Ah, yo también No te creas Muere Oh Te la pelaste toda No, quítense, cabrones Jo, jo, jo Alguien me pizza o algo, no sé Uy Uy, quítate No, no te escondas, maldito Uy Ahí te quedas Ya me voy Bien Hemos llegado A nuestro próximo Cosa Aquí necesito a este wey Me acaban a ver, ¿por qué? Para matar a estos putos Uy Uy, uy Uy Perfecto Esos wey se mueren de dos golpes Ah, no, quítate No, me quitaron demasiada vida Espérate, espérate La típica trampa La típica trampa Vamos Ay, no Es hacia abajo Está, perfecto Muy bien Vamos hacia arriba Oh No sé cómo le hice eso No sé cómo le hice eso No sé cómo le hice eso Wey No mames, viste No manches, wey Esto es una verga, wey Eh, aquí con quién peleo Eh, pues con este, wey Ok, perfecto Ah, no dispares Te la pena Uy, está buena esa música, eh No, ¿por qué saltas como yo? Quítate Uy, casi me mata, wey No mames Ah, lo que no me acuerdo es cómo se revivían estos weyes Muy bien Muy bien Dice nooooo Ay, no sé qué madres diga ahí, pero vamos, adelante Ah, ok ¿Dónde estoy? No sé, creo que tengo que ir para acá Espera, espero que se va a gustar este wey Dígame que alguien tiene pizza Pam, 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 pam Dígame, ¿quién pudo pasar este juego? El que lo pudo pasar es una verga parada Para decir, para chupárselo ahorita, mi hijo Tara, tata, tata, tata Espérate, no, ¿a dónde vas? Ok No Ha, 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 ha Ok No, 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 no Te la pelaste todita Uy Uy, perfecto, vámonos WTF, ¿de dónde salió ese wey? Pinche ninja Ay, como ya te muriste Da igual Ay, no puedo subir Ay, fuck No puedo subir saltando wey No memes A ver esa vida Au ¿Esta de enserio? Ay, desapareció mi poder Bueno, la pizza me la como yo Sin albur Ok Ok, hay que irse Woo Woo ¿Cómo hice? Ah Ah, da igual Saltamos No mames ¿Este wey de dónde salió? Ok Ok Pero Ahí está, perfecto Ay, no mames Rueli, nigga No, es tarde No Yo si no juego Au Au Voy a morir con este wey, eh, eh Vamos a cambiar Ay, ok Ay Au, sigue un pedo Ok No No, tú quítate Uy, muerto No, quítate No, quítense todos No, mames Ah, así me pegó el puto ¿Me vienes tú otra vez? Otra vez tú No Uy Uy Oh Oh, perfecto ¿Ahora qué? Un jefe No mames Unas piernas voladoras Vénganse Oye, esas más fuertes en piernas Es que son en realidad Ni siquiera Yo lo sé Perfecto, yo quiero la pizza Siii Tengo la vida llena Ahora, vamos con este wey otra vez Porque Porque YOLO Ay, wey Ok, muerte Hey, tú ¿Aquí no llegaste acá? No, 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 yo quiero eso Gracias No Ready, nigga ¿Cómo se pasaba ahí? Ok Ok Quítate 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 No me toquen No me toquen No mames Uy, no No Ahí se quedas Je Yo voy tranquilamente Para acá No Así que ¿Cómo quieren que la hagas? Y me estoy pegando así como imbécil Ok O quieren que no más Espérate ¿Hasta dónde? No, es que así caería Así me pegó Así me vuelvo a pegar, puta madre Ah Ah Muy bien, ya, 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 ya Ya supe como Como usar el safe state Voy a guardar ahí arriba porque estoy perdiendo demasiado tiempo Perfecto Quítate Ok, vamos a guardar Aquí, por favor gracias vamos que si se maldita sea y salto de acá no me caigo nada creo que así no no si puede subir aquí al menos hay maldita no hay por fin a la verga vamos a guardar ya estoy arriba putitos quédate la verga puto soy libre wow ah cabrón esto no me lo sabía esto que hace oh tengo que desactivar orale oh espera voy a cambiar de wey porque oh no mames no me acordaba de esto wey no mames ok vamos ok no mames no nada nada imbécil nada imbécil a ver si seca au está cabrón eso eh y que hay si seca no 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 me digan que no hay nada ok si hay una bomba a ver si s Stephan corrali no que nomas tienes un minuto y ve y ve 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 24 de de lo que sea vamos por acá creo que es más fácil por acá así que no hay problema espérate espera espera síguelo espéralo bueno si vamos corre corre nada nada imbécil Nada No mames Nadale, nadale A ver, sigamos Sigamos Wow Ok, así me pegó, no mames Ay, chinga tu puta madre No mames, hijos de Ok No Ey, no mames Tengo 40 segundos Si te apuras ¿Por dónde es? Ay, corre, corre No mames, falta un chingo Quítate No mames Güey, lo tienes que hacer bien pinche rápido aquí No Ay, no mames Me rehúsa perderlo así Ay, me pegó, neta Ok Llegamos a una parte un poco complicada Acuérdate, gracias Tranquilo, tranquilo Vamos, vamos Vamos por acá Corre, 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 corre Güey, corre, corre, corre Vamos, vamos Perfecto Ahora creo que es más rápido Si me voy por acá Corre, corre, corre Vamos, arriba, arriba Perfecto Ahora vamos para abajo Ahora sí acá No, no, no mames O sea Hay corriente aquí Güey Eso no sabía Pa, 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 pa Nadale, 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 imbécil Ok No Ay, ya te pegaste Espérate Vámonos Genial Imbécil Ay, marita corriente de mierda Con esto sí se pasaron Güey, no Vamos a cambiar No quiero morir Ok Güey, tengo menos de un minuto para acabar esta madre No mames Espera Ay, da igual Vámonos Espero que me den mucha vida Después de esta maldita etapa No ¿Por qué te...? Ay A ver Hacia abajo Que no te atrapes a madre Que no te atrapes Que no te atrapes Ah, la última Vamos Quedaron 14 segundos No mames Aquí te pusieron el tiempo bien pinche exacto O sea, si en la pasada no hubiera podido Güey Que no te atrapes a la pasada no hubiera podido Ok Wow Maestro ¿Qué pasó? Esto es Shardín Escúchame 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 Tortugas imbéciles Ustedes Bueno, nosotros tenemos a Splinter O agarramos a Splinter Lo que sea Ay, no sé qué diga ahí, a la verga Lo estaremos esperando Jajajajajajajaja Punto, 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 punto Ok, vámonos Let's go Y ayuden a Splinter, por favor Sí, Timón, perra Quiero tener sexo contigo Vámonos Perfecto Ahora Oh Orale, no mames Esto está chido Pero bueno, gente, eso lo veremos Estamos en un nuevo mundo Así que esto lo veremos La siguiente parte de Las Tortugas Ninja Las sorprendentes mutantes Y horripiantes Tortugas Ninja Así que bueno, gente Espero que les haya gustado este video Dale un manito arriba si te gustó Compártelo con tus amigos Y comenta abajo este video también Y bueno, pues yo soy Pyros Gracias por verme Adiós Yeah